Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y por donde ver este partido totalmente en vivo Quédense hasta el final de este video Y bueno cracks el día de hoy tendremos un partidazo Cuando el equipo de Puebla busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del Estadio Cuauhtémoc al equipo de Pumas Amigos por un lado tenemos al equipo de Puebla Los poblanos llegan bastante bien a este compromiso Vienen de golear 4 a 1 al Atlético de San Luis Y ahora buscarán aprovechar su buena racha para vencer al conjunto de Pumas Por otra parte amigos tenemos al equipo de Pumas Los universitarios vienen de empatar 0 a 0 ante el equipo de Tigres Ahora buscarán sacar los 3 puntos y robárselos al Puebla Para meterse en zona de repesca Y sin duda esto lo hace un partido bastante atractivo Y bueno amigos dicho todo esto El partido entre Puebla y Pumas Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Se verá por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 7.30pm hora del tiempo del centro de México O bien si no cuentas con este canal no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook O bien en la página o en la aplicación de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video Si les ha servido o si les ha gustado no olviden pegar su buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video